No te atrevas a hablarme, Joel. Fernanda, por favor, escúchame. ¡Me traicionaste! Fernanda, yo jamás te traicionaría. Inventaste todas esas mentiras para justificar que Cayetana te había dado la plata y el departamento. ¡Todo lo hice por ti! ¿Por mí? Fernanda estaba sufriendo en ese cuartucho, tomando té y comiendo galletas. Joel, habíamos hecho un trato. Y vamos a salir adelante los dos sin ayuda de terceros. ¡Y menos de esa loca! Ella solo me dio un empujoncito. Además, ya le devolví su plata. ¡Ah! ¿Entonces la has vuelto a ver? No, 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 no. Se se la di a Claudio. Mira, Joel, puedes hacer lo que te dé la gana. ¡A mí ya no me importa! Fernanda, por favor, volvamos a vivir juntos. ¡Ni muerta! Claro. ¿Acá? ¿Estás bien? Joel, me cansé de tus mentiras. ¿Entonces es cierto? ¿Qué cosa es cierto? Jamás ibas a dejar tus comodidades y tus lujos por mí. ¡Joel, ya lo hice! Ni una semana y regresaste corriendo a tu casa. ¡Porque me traicionaste! ¡Porque me traicionaste! Un momento, Joel. ¿Con quién has estado hablando? Has estado hablando con Cayetana, ¿no? No, 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 con Claudio. ¡Bueno, es lo mismo, por Dios! Fernanda, mi amor, quedándote acá le vas a dar la razón a todos. No me llames, mi amor, porque ya no soy tu amor. ¡Siempre será mi amor! ¡Adiós, Joel! Lo intentamos y no funcionó. Pero no metas a terceras personas en lo nuestro. Fernanda, ella solo nos dio un empujoncito. Ah, solo uno. Bueno, si aceptas ese empujoncito, también puedes aceptar el mío. No, 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 no lo hagas. ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Y eso es para que aprendas a no traicionarme! ¡No! ¡Ay, hijito! ¡Qué bueno que viniste! Bueno, tranquilo que ya otro apareció, mi amor. ¿Qué pasa, Joel? ¡Ay, hijo, qué pasa! ¡Ay, hola! ¡Qué pula! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Qué rica la sopita! ¡Ay! Mi juguito de pera. ¡Ay, cómo te extrañé! Fernandita, aún no hemos dado inicio a la cena. Disculpa, Nona. Es que tengo mucha hambre. Ya ves, mona, eso te pasa por jugar a la pobre. ¡Cállate! Poderse a vivir con el horrible niño con cara de pez, ahora regresó salvaje. No soy salvaje, mamá. Solo que ahora sé defenderme, ¿ya? Supongo que habrás aprendido a apreciar las cosas simples de la vida que antes dabas por sentada, como por ejemplo, comerte un plato de comida caliente. Sí, sí. Regiro más, por favor. Ahí está, Zona. ¡Ay, ya está! ¡Ay, qué rico! Pobrecita, viñetecita. Ha pasado hambre. Sí, no, no, bastante. No sabe lo horrible que es. ¡Ah, sí, sí! Sí sabemos. Supongo que habrás aprendido la lección. No, no. Pero yo todavía quiero salir adelante por mí misma. ¿Y cómo vas a ser? Ya vas a ver, hermanito. Ya vas a ver. Yo puedo salir adelante sola. Me alegra mucho escuchar eso, Fernanda. Señor, de las casas. Señor, de las casas. ¿Cómo? Oye, ¿verdad? ¿Todo esto qué es de mi papá? ¡Ay, pensé que nunca lo iban a preguntar! La señora Isabela lo botó para que se vaya con su charapa. Y no sabe lo decidida que estaba. Le puso sus maletas al frente. Y el señor Miguel Ignacio. ¡Ay, no! Pero gordita. Si yo, yo te quiero. Pero el hijo. Y la señora Isabela. ¡No! El niño de la salva. ¡No! Y el señor Miguel Ignacio. ¡Ay, pero gordita! Y ella. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, gordito! Ay, hijito. Qué bueno que estés aquí con nosotros. A ver si tú estás en trance, abuelo. Sí, ya. ¡Listo! ¿Qué sigue? No seas malo, pero abuelo. Si no se puede entrar. No seas apresurado. Espera que se ventile, pues. Vamos. Abuelo. ¡Qué horrible! Yo no aguanto nada de esto. ¿Y a este qué le pasa? Déjalo. Es así por lo de Fernanda, hija. No, que Fernanda. Lo que pasa es que ya probó la libertad y ya no se acostumbra, pues. ¡Clarinete! ¿Ustedes qué saben? Si solo pasa penurias. Eso no importa, Charito. Así viva debajo del puente, libertad es libertad. ¡No me pasen, Mariel Chico! No me puedo. ¡Dinamita esa! Nada más primero. Un sitio menos giro. No te olvides que el señor Miguel Ignacio ya no vive acá. Ah, soca. Casi olvidando. Bien hecho. ¿Cómo lo votó la señora Isabela? ¿Qué pasa? A giro nunca gustando rata peluda. Ah, Monserrat tampoco gustando rata peluda. ¡Bah! Pero de las casas han dejando casa para cuidar hijo. Esta vez siendo honorable. Y giro siempre mostrando respeto a personas con honor. ¿Guacata? ¿Batata? Ay, tienes razón. ¿Y has visto a Otto? Ay, yo no sé de dónde ha salido tan bonito. Bueno, la señora Gladys es bien guapa. Ay, es todo lindo con sus cachetes así para agarrarlo y aplastarlo. So, so, so. Pero ojos redondos. Asustando un poco a giro. ¿Alguna finalita? ¿Qué? ¿Todo bien? Mmm. Muy hermoso. Siempre. Ah. Gracias, giro. Monga, ¿qué pasa? ¿Te das un funeral? Ah, qué gracioso, hermanita. A mí también me da curiosidad tanta formalidad, Fernandita. Bueno, hoy no voy a desayunar con ustedes. Hoy voy a conseguir trabajo. Asúmelo, Tere. Si al quemado de narizón le gustaban de color serio, entonces tú no eras su tipo, pues, ¿no? Ay, Pepe, no tiene nada que ver con eso. Yo he visto el video y la chica era bien bonita. Ya, Charito, ya. Basta. No eches mal leña al fuego. Más carbón en este caso. Yo concuerdo con Pepe, ¿no? Hay mujeres blancas hermosas, pero hay morenas hermosas también. Ahora, normalmente uno las prefiere de un color o, si no, del otro color, ¿verdad? Sí, difícilmente. Te atraen ambos. Eso. Ajá. ¿Eso quiere decir que yo nunca le gusté al Mano? No, después a... Sí, Panchito. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, no tienen que responder. Hola a todos. Hijito, ¿y esa mochila? Mis cosas, mi ropa, lo necesario. ¿Lo necesario para qué, Joel? Para ir en busca de mi nueva vida. No, 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 no. No, 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 no.